Hola, los saludo Humberto Calzada Díaz, analista de mercados financieros y les traemos el comentario de mercados para TIC1000. Bueno, hubo una sesión muy particular el día de hoy en los mercados, los índices en Estados Unidos recuperándose, el Standard & Poor's subiendo más de 1,5%, llegó a 4,652, sin embargo, ya a partir de mediodía y ya casi al cierre de la sesión, va retrocediendo cerca de 0.60%, a 4,539 en este momento, a unos minutos del cierre. El índice VIX llama la atención que se iba cayendo 15%, hoy ya está 8% arriba, de 22 a 29 puntos. Y bueno, esto por una noticia que sale a la luz sobre un caso de esta nueva variante Omicron del coronavirus que ya infectó a una persona vacunada en los Estados Unidos. Esto causa temor en los mercados, sin embargo, hay un contexto más amplio de lo que está viniendo en los mercados, además de Omicron. Bueno, ya en la última comparecencia de Jerome Powell, el mercado también comienza a apreciar un discurso más hawkish por parte del presidente del Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, y podría ser el inicio de un ajuste en la política monetaria. Ya el tema de inflación también está preocupando a la Reserva Federal y esta retórica de que la inflación es transitoria se terminó por parte de la Fed. Ya es una real preocupación para el Banco Central estadounidense y los mercados podrían estar asimilando de que se viene un endurecimiento, estamos hablando ya quizá un tapering más agresivo o que se adelanten a la subida de tasas de interés. Entonces el mercado, con el pretexto del Omicron, está presentando ajustes importantes y podría ser el inicio de una corrección más fuerte. Vamos a ver cómo evolucionan los índices, pero el índice de volatilidad VIX, que se había mantenido en un piso durante las semanas anteriores, lo mencionamos aquí en estos videos, ya está dando señales de que podría haber una corrección, un ajuste más severo en los mercados en Estados Unidos y el entorno sobre Omicron creo que también es el detonante que pudiera desencadenar en ventas en el mercado accionario estadounidense. Los datos económicos son positivos en Estados Unidos, sin embargo, el temor de que Omicron se expanda puede ocasionar algún impacto también en el tema económico. Entonces vamos a ver cómo evoluciona, pero sí de corto plazo vemos un mercado bajista en los Estados Unidos, al menos pudiera ser en los siguientes días. Vamos a ver cómo evoluciona o qué catalizadores pudiera haber para que se recuperara el mercado, pero técnicamente sí, al menos en el corto plazo vemos mayores correcciones. Muchas gracias. 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 Gracias.